Para registrar los pesos a 18 meses, el primer paso es seleccionar la generación a la que nacieron. En este caso vamos a trabajar en Primavera 2019. Ya seleccionada la generación hay que ingresar a pesadas y luego armado de lotes. En armado de lotes hay que seleccionar la edad, 18 meses y el sexo. En este caso vamos a arrancar con los machos. Para crear el lote hay que seleccionar los animales que lo integran, que tengan la misma fecha de pesada y el mismo código de manejo. Una vez pintados todos hay que marcar el mover a un nuevo lote, donde hay que ingresar el código de manejo y la fecha de pesada. Una vez ingresada esta información hay que marcar en crear. Así queda el lote de machos creados. Luego hay que realizar el mismo procedimiento con las hembras, primero cambiando el sexo, luego seleccionando las hembras que van a integrar el lote y marcando el mover a un nuevo lote, ingresando el código de manejo y la fecha de pesada. Una vez ingresada la información marcamos en crear y ya queda el lote de hembras creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!